En exclusiva conversó con Televisión Noticias Felipe Padilla, el conductor de Uber que está formalizado por el homicidio de un taxista. Un hecho que ocurrió en agosto del año 2018. La semana pasada la Corte de Apelaciones ratificó la revocación de su prisión preventiva, quedando con arresto domiciliario. Todo esto gracias a la tesis de su defensa, que busca probar una legítima defensa incompleta. El trabajo es de los periodistas Rodrigo Pizarro y Max Frick. Fueron 158 días, 23 semanas, poco más de 5 meses. Por eso los abrazos fueron apretados al salir de la cárcel y mucho más al llegar a su casa. Ese fue el tiempo que Felipe Padilla estuvo en prisión preventiva y hoy recupera su libertad parcialmente, decidiendo contar su verdad en exclusiva para Televisión Noticias, mientras está con la medida cautelar de arresto domiciliario total. ¿Tú piensas que fue un error seguir a estos taxistas? ¿Estás arrepentido? Sí, sobre todo por el hecho de que falleció una persona que no debe haber fallecido. Carabinero, buenas noches. ¿Cuál es la emergencia policial? ¿Sabe qué? Me dispararon en Vicuña Maquena con la Alameda. ¿Cómo? ¿Qué fue lo que pasó? No sé, salieron unos tipos de un taxi, se subieron rápido y escuché unos golpes en el auto. Y vengo revisando el auto y tiene dos orificios. El 11 de agosto la vida de Felipe cambió para siempre. Por primera vez cuenta un medio de comunicación que ocurrió esa fatídica madrugada cuando prestaba servicios como conductor Uber. ¿Cómo se dan cuenta que tú eres Uber? En Alameda con Vicuña Maquena se dieron cuenta seguramente porque yo recogí dos personas. Una delante y una atrás. El viaje estaba registrado en la cuenta de Uber una hora antes. Y ahí me dispararon en el auto, pero como no recibí daños directos en los vidrios, dije, ah, sigo la carrera y allá reviso el vehículo. ¿Dónde llegaron esos disparos? En el maletero. Cuando yo me dirigí a hacer la denuncia, me iba a estacionar en la calle Carabineros de Chile, atrásito, y iba a ir con los carabineros de ahí. Cuando estaba con llamada con Carabineros, se me cruzan a la camioneta blanca, le revientan todos los vidrios y salen tres taxis en dirección perpendicular a la camioneta. Ahí comenzaría un seguimiento a los taxistas que terminaría en una pelea que no se detendrá hasta la esquina de calle Almirante Barroso con Agustinas. Siempre estaría en contacto con Carabineros. ¿Yo lo puedo disparar? ¿Tú cuando dijiste, puedo disparar? Conozco la ley. Sé que no puedo andar con el arma en el vehículo y fue circunstancial. El arma se quedó en el vehículo porque yo voy a polígono. Voy a polígono a las seis de la tarde, duermo, un lapso, que es el horario de once, y yo trabajo de las diez de la noche hasta las cinco de la mañana. Ya detenidos en los vehículos, cerca de las tres cuarenta y cinco de la madrugada ocurriría lo impensado. Le empezaron a pegar al tipo del auto rojo, le empezaron a quebrar los vidrios, y el tipo del auto rojo sacó el arma del auto, ya, y tiró primero dos balazos al aire. Y los tipos igual, se fueron contra él. ¡Soy a poros! ¡Papá, se foqueó! ¡Papá, se foqueó! ¡¿Con miengas, con mi espada?! ¡Este ha disparado, güey, me hiciste! ¡Aló! ¿Dónde están? ¡Váganle la pistola! ¡Valió al vestibuto, güey! Eran tres personas las que me estaban pegando a mí. Otras dos personas le estaban pegando al vehículo. Me intentan quitar el arma pegándome. Por todos lados yo defendiéndome con el brazo, que fue la lesión que tuve en el brazo. Aparte del corte, muchos de ellos debieron haber quedado con sangre mía porque el corte fue grande. En ese momento, quitándome el arma, salió el tiro que dio con la persona que falleció, que fue Paolo Fon, urinario. ¿Ese fue un disparo que sale de qué? ¿De un forcejeo? Fue el forcejeo tratando de quitarme el arma. Luego, otro disparo, esta vez percutado por Felipe, lesionaría un tercer taxista, Santiago Añancuz, quien conversó con Televisión un día después del crimen. Me bajo el auto con un palo, con un palo, y en ese momento él me dispara. Y yo voy y lo golpeo. Y en ese momento veo cuando la persona le dispara a mi colega. Le quema ropa. Y Paolo hacía así, levantaba las manos. Que no le dispare. ¿Están disparando? ¿Están disparando? Está bien en Alameda con monedas. Fue lo último que me dijo el recurrente. Después de acusar el discurso, empezó la riña. ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Le pegó en la guapa, hermano! ¡Cuidado! Felipe fue detenido y formalizado por tres homicidios, uno consumado y dos frustrados. Sin embargo, su abogada siempre trató de acreditar una legítima defensa incompleta. Esto a raíz de la declaración de una de las propias víctimas, uno de los taxistas que estuvo en ese conflicto. Aquí hay una legítima defensa incompleta. Mi representado, si bien es cierto que en un principio se ve como un victimario, pero realmente él también es una víctima dentro de este grupo de personas que actúan tan ilícitamente. Con las propias declaraciones que dan en primera instancia al OS9 de Carabineros, las víctimas, se puede determinar que efectivamente este ataque se inicia por parte de ellos y no por parte de mi representado. Al contrario, ellos manifiestan cómo le rompieron la cabeza. ¿Tú crees que te defendiste de un ataque? ¿Hay una legítima defensa? Yo, por nada, hice dos tiros al aire. Antes de todo, después de un golpe que me abrió la cabeza, se trató de evitar lo máximo posible el daño hacia las personas, pero no hubo otra salida que esa. Para las autoridades, crímenes como este no pueden volver a ocurrir jamás. Por eso piden agilizar el proyecto de ley que regula las aplicaciones de transporte de pasajeros. Ya fue aprobado por la Comisión de Transporte de la Cámara de Diputados y ahora está en la Comisión de Hacienda también para su revisión. Lo que esperamos es que haya una pronta revisión de estos documentos, de todo su contenido porque tanto taxistas como usuarios en general están esperando que estas aplicaciones se puedan regular y también para evitar los conflictos que se ven hoy en día. Felipe Padilla había dejado de estudiar Ingeniería Industrial Civil en Lausach debido a problemas económicos, motivo por el que decidió manejar para la aplicación Uber. Tuve que dejar de estudiar y tuve la opción de arrendar vehículos para trabajar en Uber. Arrendé uno o dos meses vehículos trabajando en Uber, siempre con mi cuenta original. Nunca un reclamo, tenía 4.98 en calificación de Uber. Hoy en día tú ya estando en tu casa me contabas que no tienes mucha posibilidad de retomar tus estudios porque tus clases son presenciales. Sí, sí. En realidad con arraigo total va a ser un poco complicado y aparte yo tuve que vender. En este proceso se gasta mucho dinero, mucho dinero. Gracias a que inicialmente la tesis de una legítima defensa incompleta podría darse en este caso fue que Felipe Padilla Mechea recuperó su libertad este martes, pero con una cautelar de arresto domiciliario total, aunque en el juicio el panorama es distinto. Bueno, la verdad que absuelto prácticamente sería imposible. Además, hay víctimas acá, o sea, tampoco podemos olvidar eso. Pero sí que se le reconozcan todos los atenuantes que hemos esgrimido desde el primer minuto en que se pasó a control de detención. Que se le reconozca una legítima defensa incompleta, que se le reconozca su reprochable conducta anterior, es la declarada dentro de esta investigación. Consultada la familia de la víctima, Paolo Font no quisieron referirse a la revocación de la prisión preventiva de Felipe Padilla. Ahora este imputado podrá esperar en su casa un juicio oral en el que podría ser condenado absuelto por tres delitos de homicidio, uno consumado y dos frustrados. Lo más probable es que la familia fue en Molinari y vea esta entrevista. Sí. Lo más probable. ¿Qué podrías decirle tú a la familia? Lo lamento mucho por la familia. Lamento mucho que tenga una hija a la cual ya no va a poder ver a su padre nunca más. Eso no se puede reparar con nada. Lo siento mucho. Es lo que tengo que decir.